¡Suscríbete! Bien, háblenos un poco de usted, señor Parker. No hay mucho que contar. Peter vive con sus tíos. Me había olvidado de esto. Era de tu padre. ¿Qué haces aquí? Nada. No me crees problemas, no toques nada. No me crees problemas, no toques nada. ¿Qué eres realmente? Todos tenemos secretos. Los que ocultamos. Y los que nos ocultan, los demás.